Hoy el mundo cambiará, en mis ojos no hayo más La simpleza de poder volar, despeinándome entre la niñez Queda un siglo por vivir, hecho de temor y sal Donde más podré esconderme, cuando estalle todo el mar Tengo en mis manos, un reloj sin arena Una noche creciendo en mi pecho Un sexo pecando de divino, y un amor danzando En lo proscrito Hoy la guerra comenzó, en la cena familiar Y el enemigo común, duerme en la casa Descubrí en la habitación, una torre de babel He salido tras mis pasos, tras la calle, tras sus ratos De grafitis, de neón, de sexo, sabor a alcohol De cigarros con olor, a cannabis De esconderme tras el muro, que derrumba lo vivido Donde más podré esconderme, cuando estalle todo el mar Cuando estalle todo el mar, y mi sueño gira en paz Cuando Dios deje su reino, incendiando este infierno Este andar, este silencio, este ir tras el futuro Que se esconde de esta simple, de esta simple soledad Tengo en mis manos un reloj sin arena Una noche creciendo en mi pecho Un sexo que peca de divino, y un amor danzando En lo proscrito Cuando estalle todo el mar, y mi sueño gira en paz Cuando Dios deje su reino, incendiando este infierno Este andar, este silencio, este ir tras el futuro Que se esconde de esta simple, de esta simple soledad Ooooooo 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 Gracias por ver el video.